Hola, ¿qué tal? Deseamos que todos estéis bien. Hoy es el primer día del nuevo año, así que iremos a un sitio donde nieva mucho. Hemos ido otra vez a ver la nieve, pero hoy está nevando mucho, pero no se ve nada, nada de nada. Ese es mi tío que está hablando. Dice que las nubes están muy bajas y ha empezado a nevar, pero no se ve tanto. Mirad qué paisaje tan bonito. Hay un lago que parece muy, muy precioso. Es como una gota de agua. Las nubes están topebajas, pero la cámara no puede captarlo. Hace mucho frío, me he ponido la gorra roja. Venid, os vamos a enseñar nieve. La nieve solo está por los lados. Por el medio no está porque han venido mucha gente o a lo mejor han puesto sal. Los Abertois pin se va a la naqlas que no están orbitando. Az order del doineante. Los c Hastings sonidos. Yo. Que tocque. Los porcamb disinfectos. Tenei presidencial. Los accidentes sonidos. Aquí mi tío tiene un coche que se llama BMW y está mirando que si se para o no en la línea aquí mi padre está diciendo que nos apartemos porque si el coche se para no se puede mover vamos a molestar un poco a mi tío le vamos a tirar nieve encima ah 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 aquí alguien ha hecho un muñeco de nieve mi padre me está haciendo una foto y tengo el gorro mal puesto mirad que pies tan grandes hay van para abajo a lo mejor son de un monstruo no lo sé mirad aquí ha nevado mucho más que antes ojalá nuestra clase hubiera ido aquí de excursión molaría mucho con la nieve jugando y todo ay pero si es verdad está el cob y no podemos ah aquí está mi tío otra vez diciendo así cosas y dice que no ha traído los guantes y tiene mucho frío sólo hemos traído yo y mi hermano guantes y no sé tiene mucho frío mi tío ya pues le estábamos molestando todo el rato a mi tío y dice ay que frío no he traído guantes es verdad mirad aquí ha pasado un animal puede ser un ciervo me parece pues que van para abajo y aquí tiene dos dedos y todo su pie aquí la nieve está muy profunda y cuando ponemos los pies se van para adentro si hubiera un detective habría buscado cuál animal es y de quién son estos pies tan grandes aquí todos volvíamos donde estábamos antes porque mi tío nos estaba diciendo que vamos a un sitio que allí hay más nieve que aquí mirad cómo está la nieve está como un cristal ahora he subido de aquí bueno pues mirad la nieve así mirad aquí está toda la nieve mirad mis botas son como nieve y voy a pasar encima de aquí he pasado con facilidad y mirad alguien ha hecho un muñeco de nieve mirad su cabeza mirad su cabeza mirad su cabeza mirad la estoy llevando mirad su hijo estamos jugando otra vez con su cabeza y bueno pues como estará la cabeza y estamos tirando a todos de nuestra familia Mirad, ha quedado muy pequeña la cabeza y... ¡Estarás muerto ahora! ¡Uh! La nieve es tan fina que no se puede ver porque es súper fina. ¡Muchas gracias! Mirad, tengo un muñeco de nieve Tiene la cara muy rara Está muy Dura Y también mirad Está todo blanco Con mucha nieve Mirad, como están muy bonitos Y solo los árboles que hay delante Solo tienen nieve ellos Y los de atrás no Mirad, entre la nieve vieja Que ya había nevado y la nueva Está muy dura la nieve Está muy dura la nieve Y resbala un poco yo Mirad, ¿Veis dónde está el sol con las nubes? Está nevando ahí Mirad, aquí nos paramos porque hay cabras Y una cabra hizo A mi tío Y nos reúne mucho ¡Qué franquitos me que va bien! Aquí nos paramos para hacer una foto en familia Si os gusta el vídeo Dadle a like Suscribiros a nuestro canal Y comentad Y también Enviadlo a vuestras familias o amigos Adiós Gracias por ver el video Gracias.